Voy a hablar sobre el breakout de Bitcoin y te voy a decir si vamos para la luna o vamos otra vez para abajo. También voy a hablar sobre NFTs, voy a hablar también sobre Ethereum y también voy a hablar sobre Litecoin. Y si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces quédate en este canal, suscríbete y también entra a mi canal en Telegram, entra a mi canal en Discord porque ahí tú recibes toda la información que tú necesitas para poder beneficiarte de este maravilloso mundo de criptomonedas. Bienvenido, me llamo Ronnie Rodrik, soy Ana Manía y eso es hoy mi segundo video. Voy a entrar inmediatamente aquí al contenido. Nada más te digo, aquí abajo tengo un enlace donde tú puedes participar en un sorteo, donde puedes ganar 250 dólares. Cada semana voy a elegir un ganador para ganarse 250 dólares. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Si tú has visto mis videos, sabes tú que nos estamos aquí moviendo en un canal ascendente y realmente Bitcoin está respetando este canal perfectamente y ahorita tuvimos un cambio de tendencia, estuvimos en una tendencia bajista, pero ahorita ya le dimos vuelta y otra vez estamos en una tendencia alcista, pero, ahora viene el pero, tú ves que aquí hay una, bueno, con un poco de fantasía, W, bien bonito. Y también es un W válido porque esta parte, esta parte derecha, el W es más alto que esta parte. Ciertos diferentes indicadores como este aquí que tengo, nos dicen también buy, compra. Entonces, de ahí vamos muy, muy, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los niveles que tenemos que crear? Aquí apliqué yo esta escala de Fibonacci del punto más alto donde hemos llegado al punto más bajo donde hemos llegado para ver las proyecciones de precio. Mira, y aquí en este punto estamos ahorita peleando mucho. Ese es el Golden Pocket, ¿sí? Yo estoy seguro que vamos a pasar por acá. El volumen hoy fue bastante bueno, fue más que el otro. Me hubiera gustado por lo menos superar esta vela aquí, pero bueno, ni modo, así es. Por lo pronto, vamos a ver en las próximas horas qué va a pasar aquí. Pasamos por acá. Si pasamos por acá, son obviamente muy, muy buenas noticias, pero nos falta algo. Nos falta de subir por acá. Porque si aún haber tenido esta pequeña reversa, si ahorita formamos un alto más alto, un nuevo alto más, un nuevo máximo histórico, entonces vamos a seguir con la tendencia alcista. Sin embargo, si no alcanzamos, puede pasar lo que ha pasado en muchas ocasiones anteriores que vamos a regresar aquí y vamos a ver precios más bajos. Yo estoy mirando exactamente eso y aquí tú estás viendo realmente el volumen, el volumen más grande en este momento está más o menos aquí. Bueno, hay volumen aquí, 48, pero de ahí en adelante el volumen más grande está en 56, 56 y pues son niveles que hay que mirar. Yo dudo mucho que vamos a bajar otra vez a 48, pero ves que hay gente que están preparándose para eso. Por lo pronto hay que ver si pasamos por acá, por este nivel de 58, 500. Obviamente, ahorita hay que medir también aquí para este breakout cuál sería el target. El target para este breakout sería más o menos 60,700. 60,700 y estamos un poco por encima de este nivel de Fibonacci aquí. Y tú sabes que obviamente hay mucha gente que ahorita tienen ganas de sacar un poco de ganancias y tal vez vengan un poco antes. Yo estoy abriendo otra vez posición y voy a salir aquí en 59, 964, como 60, ya empiezo yo a tomar ganancias una parte y tal vez el resto ya lo dejo correr un poco más alto. Ahora, Ethereum. ¿Qué está pasando con Ethereum? En la tarde, si has visto mi video, yo te dije que aquí estamos en un triángulo y depende mucho de Bitcoin que hace Ethereum. Qué bueno que salimos y aquí estás viendo que Ethereum tenía un breakout. Ha salido de ese triángulo simétrico y también lo ha confirmado aquí. Y actualmente, bueno, el precio que podemos ver aquí son más o menos los 1,900. 1,900 para mí es un target ahorita, el próximo target para Ethereum. Entonces, hay que ver, también depende siempre de Bitcoin, pero yo creo que a los 1,900 vamos a llegar sin problema alguno. Ahora, NFTs. Yo te estoy hablando mucho de NFTs, non-fungible tokens, tokens no fungibles. Y cómo pueden cambiar vida. Eso hemos visto aquí. Un artista se llama Ben Mauro. Ben Mauro hizo un NFT y le pagaron 2 millones de dólares. Y eso es lo que siempre te digo. Ahora tienes tantas posibilidades. Si tú a lo mejor eres un artista, vives en América Latina, antes nunca has tenido posibilidades de ganar mucho dinero. Ahorita con los NFTs, si eres buen artista, tienes buenas obras de arte, puedes convertirlos en NFTs y hacerte millonario. Entonces, ojo, los NFTs sí son una gran oportunidad. Ahora, los mineros, si tú eres minero de Bitcoin, eso se volvió buen, buen, buen negocio. All time high, máximo histórico, 52 millones en un día. Imagínate, los mineros ganaron 52 millones en un día. Ahorita sabes por qué el F2 Pool siempre nos está tratando de quitar nuestros últimos Bitcoins porque tienen tantos, ¿no? Y con eso manipulan el mercado. Glassnode está checando esto, está viendo eso. Muchas gracias a Glassnode que ellos hacen este trabajo. Y obviamente ofrecen este servicio y también cobran por eso. Pero ahorita está posible de ver tantos movimientos en el blockchain. ¿Cuánta gente han ganado y están en ganancias? ¿Cuántos están en pérdidas? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo no se han movido Bitcoins de ciertas billeteras? ¿Cuántos billeteras por encima de 10, de 100, de 1,000 Bitcoins hay? Muy buen trabajo Glassnode. Y para los mineros, obviamente, un muy, muy, muy buen día. 52 millones, 52 mil, 500 millones en un día. Ganarlo no es nada mal. ¿Ok? Entonces, si tú siempre has pensado, si tú puedes ser minero, pues ya ves que están ganando. Bueno, y la última noticia de hoy. Quiero hablarte sobre Litecoin. Hace unos días había hecho un video en que yo te había dicho este mes podría ser un muy buen mes para Litecoin. En cuanto al precio, yo he comprado Litecoin y ahorita está Litecoin por recibir el código del MimbleWimble. Sí, se suena como un chiste o una broma. MimbleWimble, pero no. Es una modificación en el blockchain que permite que las transacciones de Litecoin son mucho más rápidos y ofrecen mucho más privacidad. Tú sabes, si tú le das a alguien tu billetera de Bitcoin, él puede ver todas las operaciones que tú jamás has hecho. Aquí, ya con Litecoin, con el MimbleWimble Update, ya no es posible. Eso tiene mucho, mucho más rapidez, más escalabilidad y más privacidad. Entonces, muy buenas noticias. Bueno, eso fue todo por hoy. Este segundo video, si te gustó, déjame aquí, por favor, un comentario, déjame un like, comparte este video en redes sociales y con tus amigos y participa en el sorteo. Aquí abajo ves el sorteo, hay dos sorteos realmente. Un sorteo es de $250 dólares. Entra en la página y ahí te se describe todo, todo, todo que tú tienes que saber. El otro es de $100 dólares de bono en Bybit, en la Exchange Bybit. Tienes que estar registrado en Bybit. Si no estás registrado, regístrate en Bybit. Aquí abajo encuentras un enlace porque este bono solamente puedes recibir si tú estás registrado en Bybit. Cuando estás registrado, déjame un comentario, ponme cualquier cosa. Hola, muchas gracias, buen video, mal video, qué buena información, lo que tú quieres. Y entonces tú participas también en el segundo sorteo. Son dos sorteos, una vez $250 dólares de mi parte y una vez $100 dólares en el bono para hacer trading en Bybit. Muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo buenos días, Kripto. Chao.